Se acerca ya el fin de todos los reyes de la tierra. Eso, en algunos casos, a algunas personas les parecerá gracioso, porque generalmente han estado durante siglos y siglos, milenios. Es claro, unas monarquías que han estado durante tanto tiempo, pasando de padres a hijos, pues parece un imposible que se vaya a desbaratar en un momento. También las 30.000 religiones diferentes han estado también milenios. Y dicen las Sagradas Escrituras que en un solo día o en una sola hora caerán todas. Muy buenas noches a todas y a todos los que en una noche tan entrañable y familiar como esta, amáis la justicia de todo corazón. Sois miles de millones de seres humanos los que me esperáis entrando mágicamente en vuestros hogares. Y esta noche quiero entrar, no solo en vuestros hogares, quiero entrar en vuestras conciencias y en vuestros corazones, para hablaros de una verdad que vuestros líderes políticos y empresariales odian. Me están llegando noticias terribles de vuestro país, noticias muy, muy, muy desalentadoras. Acabáis de escuchar el mensaje de un rey, al que jamás elegisteis, que vive muy por encima de todas vuestras posibilidades. Que si la unidad de España, que si la democracia, que si la constitución, que si el Estado de Derecho, que si la Unión Europea, que si el sacrificio y el esfuerzo de todos los españoles tendrá su recompensa en un futuro. Palabras fingidas e impostadas, completamente vacías y carentes de hechos y acciones, que cuiden, protejan y velen, decididamente, por todas vuestras necesidades vitales reales. Hablan mucho de la Constitución, y hablan mucho y se les llena la boca del Estado de Derecho. A vuestros reyes, el emérito y el actual, y a vuestros líderes políticos, los que se llaman socialistas de izquierda, y los que se llaman gente de bien, personas honradas, buena gente de la derecha. Pero, quiero que sepáis que todas sus palabras están tan vacías, como los cientos de miles de hogares, de los que han sido arrojados y echados, con violencia y con golpes salvajemente, cientos de miles de familias, familias como las vuestras, como son más de cuatro millones y medio de familias como las vuestras, las que, durante este invierno, duro y frío, no podrán calentar sus hogares, si acaso, a riesgo de sus propias vidas, utilizando medios rudimentarios y ancestrales. Claro, lo que menos piensa la gente, es que Dios vaya a intervenir. Porque generalmente, en el caso de las monarquías, se dice, no, Dios, Dios con nosotros, Dios lo ha puesto, Dios salva a la reina y tal. Pero Dios ha puesto a las monarquías, a los reyes, dice la Sagrada Escritura, que Satanás ha puesto a los reyes. Lucifer, el gobernante de este mundo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 5 o 8 al 10, Satanás le muestra a Jesucristo, todos los reyes, reinos, el poder, el dinero, la gloria de la tierra. A los reyes, reinas y todo. Y le dice a Jesucristo, mira, todo esto que ves, todos estos reyes, reinas, a mí me pertenece. A quien yo quiera, se lo doy. Pero si tú rindes delante de mi unión, un acto de adoración como hacen ellos, todo te lo daré a ti, todo será tuyo. Y Jesucristo le dijo, que es a Jehová tu Dios, que debes de adorar. A él solo rendir servicio sacrado. Entonces dice que se retiró Lucifer, y dice, ahora te mataré. Y Lucifer, el príncipe de este mundo, gobernando con millones de demonios, ángeles caídos, empleó la religión que Satanás había puesto, los fariseos, escribas, para matar a Jesucristo mediante calumnias, asesinándole, cruelmente. Jesucristo decía a los fariseos, que eran hijos de Satanás, prole de víbora, cueva de ladrones, monstruos, pedófilos, pero era la única vez que Jesucristo se enfurecía, era con un látigo en la mano, con el clero, con los sotanas negras, con los ladrones, pedófilos, degenerados, y los echaba a las vigazos de entemplo, volcaba a las mesas, y los ponía, se ponía rabioso. Porque el judío era muy dócil, era amable. Las prostitutas, cobrando el impuesto, el pueblo le quería mucho en cantidad. Le invitaban a comer, siempre. Y se alegraban de verle, estar allí con ellos. Hasta en una boda, el primer milagro de Jesucristo en Canaán, hizo varios cientos de litros de agua en vino. O sea, y se había cagado el vino, era de noche, más vino. O sea, era generoso en cantidad, alimentaba a masas de gente, los curaba, los resucitaba, de toda la enfermedad, el más cariñoso del mundo. Pero lo guiaba, porque Jesucristo dijo, que él no era parte del mundo. Él dijo, si yo fuera parte del mundo, y mis seguidores, fueran parte del mundo, ellos me habrían salvado, para que no fuera entregado a los judíos. Pero como ese es el caso, mi reino, no es parte de este mundo. Mi reino, no es parte de este mundo. El mundo que va a ser destruido, completamente. Como en los días de hoy. Y os voy a explicar, os voy a explicar bien, cuál es la piedra angular, cuál es la piedra angular, de todos esos recortes, recortes que os matan. y a quién le entregan, todo lo que os recortan a vosotros, con vuestras vidas. Porque estos líderes políticos, los que se llaman socialistas y de izquierdas, y los que son de derechas, o de centro, que se pelean mucho por el centro. Todos ellos, están al servicio, de la banca privada internacional, de los mercados financieros, de especuladores salvajes, de las multinacionales. Bien sabéis, que cuando terminan su carrera política, encuentran puestos, con buenos, muy buenos salarios, y muy buenos ingresos, y muy buen estilo de vida. Y los encuentran, en esos bancos privados, en esas multinacionales, en esos mercados financieros. Es a favor de ellos, a favor de quienes legislan. Preguntadles, a vuestro rey emérito, a vuestros grandes políticos, esos hombres y mujeres grandes de Estado, preguntadles por qué han firmado, la gran infamia, y el gran robo, porque su legislación, lo que consagra es el robo, el robo de vuestras vidas. El artículo 123, por ejemplo, el artículo 123, del tratado de funcionamiento, de la Unión Europea. Preguntarles por ese artículo, por el 123, y preguntarles por los artículos 18 y 21, de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales, o Banco Central Europeo. Con ello, lo que garantizan, es que todo el dinero vaya a parar a los bancos privados, y a los mercados financieros. Porque estos bancos centrales, que deberían de financiar, todo aquello, que sirve para cuidar vuestras vidas, para establecer bases sólidas, que permitan las bases sólidas materiales, que os permitan vivir con dignidad, los servicios públicos, que tanto odian unos y otros. Pues lo que permiten con este artículo, y os lo quiero decir muy claro, y podéis buscarlo y leerlos, y reflexionar sobre ello, es que estos bancos centrales, que era como el Banco de España vuestro, que era el que emitía la moneda, pues estos bancos centrales, le entregan su dinero, le entregan el dinero de todas y todos vosotros, a la Banca Privada Internacional, y a los mercados financieros. Pero no se lo entregan, a las instituciones y organismos públicos, que los necesitan para pagar, los gastos públicos, todos los servicios públicos, sanidad, educación, pensiones, los salarios de los dependientes, todos esos gastos, que son públicos. Los reyes son puestos por demonios. El primer rey humano, fue en Enrod, en el Génesis, capítulo 11, habla de Enrod, el poderoso catador, en oposición a Jehová, dice, o sea, era un ser satánico. Prácticamente ahora, en Navidad, en Navidad, cuando se celebra el cumpleaños de Satanás, Jesucristo no nació el 25 de diciembre, ni tan siquiera se sabe en qué mes nació. A veces no se sabe en qué año. Lo único que da los datos es que nació en Belén, y había dos Belenes, no se sabe en qué Belén sería, y que había pastores guardando el ganado fuera, durmiendo fuera. O sea, hacía tanto calor, que tenían que dormir fuera, porque en el se asfixiarían en los establos, y los ganados fuera. En diciembre, en Jerusalén, en Belén, hace un frío, espantosa, hielo. Es raro que alguien duerma afuera, se moriría en una sola. Y claro, es el único dato que da. Y nada más, y que unos magos, astrólogos, un ovni les guió al castillo de Herodes, la estrella, no, un ovni. La estrella es un sol y gigantesco, no se mueve. Una estrella es un ovni. Le guionó a Jesucristo, a Herodes, y Herodes mandó matar a todos los niños de Belén. A ver si entre ellos estaba Jesucristo. La inmundicia, la aberración, es secreable de todos estos líderes políticos, que firman artículos como estos. La ley, ocasionalmente, tienen ventajas para vosotros. Preguntad por esos jueces, jueces del Tribunal Supremo, jueces del Tribunal Constitucional, jueces del Consejo General del Poder Judicial, preguntarles, ¿para quién sirve la ley? ¿A quién sirve la ley realmente? Le sirve a ellos, a los poderosos, a las élites, a las élites políticas, financieras, a vuestro rey, que es un ser impune, que tiene miles de millones de euros en paraísos fiscales, allí, multiplicándose con el dinero del tráfico de drogas, del tráfico de armas, de la prostitución, de la trata de seres humanos y de la esclavitud. Allí tienen el dinero, vuestro rey emérito, qué maravilloso, qué campechano, ¿eh? Qué campechano él, cuyas prostitutas de lujo han salido de vuestras costillas. Toda esta cueva de ladrones y de salteadores, las instituciones políticas, vuestros partidos políticos, vuestros banqueros privados y los mercados financieros, todos ellos conforman una cueva de ladrones y salteadores, campistas y mercaderes, a los que el hombre, el hombre que hoy celebráis su nacimiento, que esta noche celebráis su nacimiento, arrojó del templo a golpes, por criminales, por ladrones, por robar la vida, ese hombre que hoy celebráis su nacimiento, los líderes políticos, sus partidos políticos, atan sobre vosotros, sobre cada una de vuestras vidas, pesadas cargas, que ellos mismos no están dispuestos a mover ni con un solo dedo. Para ellos, legislan, los que deciden que no podéis cobrar más de 700 euros, que es insostenible, que se os paguen 700, 800 euros dentro de 20, en el año 2020, o por ahí están diciendo ahora, los que fijan vuestros salarios de miseria, a sí mismos, a sí mismos, se fijan, 6.000, 7.000, y 10.000 euros, lo que les parezca bien, y a toda su camarilla de amigos y de familiares nombrados a dedo, que están ahí, viviendo, 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 viviendo de balde, prácticamente. Bueno, pues, se le ponen velas al árbol, se le ponen luces, bolitas, regalos, y se adora y se canta al árbol. ¿Qué tiene que ver eso con Jesucristo? ¿Con el nacimiento Jesucristo? ¿Qué tiene que ver los saturnales del 25 de diciembre romano al culto al Dios Sol, al Dios Satanás, con Jesucristo? Los saturnales, el 25 de diciembre, eran los romanos, que celebraban saturnales y hacían fuegos, adoraban al árbol, cantando, que se regalaban regalos y se emborrachaban a la gente. ¿Eso qué tiene que ver con Jesucristo? ¿Con nacimiento Jesucristo? En ninguna parte de la Escritura dice que hay que celebrar el nacimiento de Jesucristo. En ninguna parte. Pero bueno, todas estas cosas son enseñanzas paganas falsas. El cumpleaños de Lucifer. Claro, los reyes, encantados, son los primeros en celebrar la Navidad, el Vaticano sobre todo, que pone a los reyes, claro, para su propio beneficio y dense en cuenta que los reyes, durante toda la historia y no es moderno de siempre, han hecho los crímenes más atroces de la humanidad. Los reyes son los que aprobó que la Inquisición quemara millones. En beneficio de los reyes y de la iglesia católica, el Vaticano. Y los templarios, que era una organización de comerciantes, los monjes guerreros, se les quemó a todos y se les robó a todos porque tenían deudas con el Vaticano y con los reyes de Francia. Miles de millones. Y le mandaron quemar bajo falsa acusación y le robaron todo. Y cada vez que la Inquisición quemaba a gente, les expoliaba las casas, los títulos, los castillos, o sea, quemaba a quien les parecía bien. Los reyes han hecho barbaries y siguen haciéndolas. Hay datos de que la reina de Inglaterra no puede entrar en Canadá. Se la encarcelaría. Porque durante décadas y décadas a los más de 50.000 niños nativos del Canadá han sido desaparecidos. Estaban obligados en centros de católicos y cada vez que iba la reina de Inglaterra al Canadá se hacían sacrificios de niños. Además, hay testigos, hay tribunales internacionales que lo están denunciando y se ríen, se lo pasan entre las piernas lo que digan los tribunales internacionales. ¿Cuántas personas se necesitan para una organización criminal? Apenas dos, tres o cuatro personas, tres personas que se junten para robar un banco, para robar una tienda, a una joyería, ya son consideradas una organización criminal y delictiva. ¿Cuándo van a decidir vuestros jueces y legalizar organizaciones criminales? Bien sabéis, bien sabéis, que tanto los que se llaman socialistas de izquierda como los que se llaman buenas gentes, gentes honradas y de bien, de derechas, nombran a esos jueces, les nombran, promueven sus carreras profesionales, personales, y todos esos jueces, muy preocupados por sus carreras profesionales, jueces y fiscales, jueces y fiscales de toda la magistratura, muy preocupados por sus carreras profesionales, tapan y cubren, y encubren todo lo que pueden. Los gobiernos, tanto el gobierno como la oposición, han movido el cielo y la tierra de todas vuestras instituciones, el cielo y la tierra de todas vuestras instituciones, para quedar impunes, para quedar impunes, porque las leyes las crean para servir a quienes ya sabéis y os he mencionado, y lo sabéis porque lo vivís todos vuestros, todos los días, donde pueda, queda pues la constitución y los derechos humanos, lo más importante y lo más sagrado de la constitución, lo que, lo que permite vivir con dignidad vuestras vidas, una casa digna, un trabajo bien remunerado, dignamente remunerado, la sanidad, la educación, las pensiones de los jubilados, de los dependientes, ya están pensando que el año próximo, durante el 2018, y lo están pensando y pactando en secreto, los de la izquierda y los de la derecha, que van a quitar las pagas a los jubilados, van a quitar las pagas a los jubilados, pero ojo, ellos con siete añitos de haber trabajado en esto que dicen, que os sirven a vosotros, del servicio público, ya tienen el 100% de sus pagas, e incluso otra paga más, o 40.000 pagas, a ellos, a ellos, a ellos no les falta de nada, en fin, yo, yo les conozco muy bien, les conozco desde que eran chiquititos, les conozco por sus actos, por sus actos, por sus palabras fingidas, por sus palabras falsas, por sus mentiras, porque constantemente os están mintiendo, ¿cuántas veces os tienen que mentir para tomar conciencia de su iniquidad y de su manipulación? Sus corazones están embrutecidos como piedras, despiadados, altaneros, criminales que os roban, con una abyección execrable, con una ruindad, mezquindad e hipocresía, sí, sí, podría seguir in extenso, enumerando las maravillosas cualidades de vuestros líderes políticos, de esos en los que confiáis, a esos a los que les confiáis vuestras vidas, esas alemanias a las que les confiáis vuestras vidas, y es, es de una inusitada ceguera, es de una absoluta e inusitada ceguera, que le sigáis confiando vuestras vidas. El príncipe de Filip, el marido de Isabel II, bueno, ya está claro, se ha denunciado uno de los asesinos que mandó de orden del príncipe de Filip, el señal de Didi, porque Didi se horrorizó de lo que vio allí, de sacrificios de niños, para la mantención de las coronas, y dais en cuenta que muchos testigos seguramente han visto que los reyes y reinas se transforman en restirianos, serpientes, cuando hacen sacrificios de niños, como el Vaticano, en fin, los reyes han hecho, en todos los casos, hay denuncias tribunales internacionales que en Holanda pues hacen cacería de niños los reyes y los príncipes, se montan a caballo con obis, por y tal, y sueltan los niños en los campos y se entretienen por la noche con arco y flecha y darles cata, se han hecho películas de eso, reales, ¿y qué pasa? no pasa nada, no pasa nada, y ya no digamos en España, con el rey Juan Carlos, ya eso es lo último, es lo último, uno de los asesinos más famosos, ya que el destripador, era el duque de Clarence, Albert Visto, además lo sabe todo el mundo, yo he escrito un libro sobre los datos y lo protegía la reina Victoria, que era su nieto, hubiera sido, si no hubiera muerto de sífilis cerebral, que era homosexual, tenía chiflis, tenía un cerdo, y le tenía el médico de arena, Sir William Gould, en un hospital para él solo, entonces, salía por la noche, era un demoniado, cogía con un amigo, John Dread, que era un abogado homosexual como él, salían en un coche, y iban al barrio de Witten Shepard, y mandaba a la reina Victoria, a la policía, proteger al duque de Clarence, para que nadie le viera, y dos veces, la policía le cogió, un policía, dos veces, con sangre, con el cuchillo, y víctima, y no pasa nada, hubiera hoy en día, ha pasado algo, con el príncipe Philip, de haber matado, no solo a la heriría, a montones, a montones, todo el que le caía mal, mandaba a asesinarle, ha ido a la cárcel, ha habido juicio, ha habido noticias, en la prensa, ha habido algo, nada, se ríen de la gente, ha habido algo, sobre el caso del Canadá, las niñas desaparecidas, nativos del Canadá, nada, nada, en Holanda, en Bélgica, nada, o sea, ellos se ríen de la gente, y la gente, ha sido adoctrinada, para ver a los reyes, y aplaudirles, y ellos, vestidos, de lujo, coches de lujo, aviones de lujo, palacios, y ganar millones, y la gente solo aplaudir, aplaudir, y la gente tirar a la calle, sin trabajo, sin dinero, sin futuro, y la gente, pues tiene que aplaudir, a los reyes, y al Vaticano, que ha puesto a los reyes, para que entre ellos, se maneje el mundo, pero encima de ellos, están los demonios, Lucifer, es un sistema satánico, el que vivimos, lo dice en la Escritura, el gobernante de este mundo, dice Lucifer, y sus demonios, los ángeles rebeldes, demonios, que se rebelaron contra su creador, y fueron expulsados a la tierra, en el libro de revelación, capítulo 12, versículo 9 al 12, dice, que hubo guerra en los cielos, y los demonios, ángeles caídos, fueron expulsados, perdieron la guerra, a la tierra, aquí están prisioneros, dentro poco encerrados, debajo de tierra todavía, pero ahora prisioneros, de aquí, del planeta, no pueden salir llamas, frente a todo este terrible genocidio social, hay otros irresponsables, los que llegan a vosotros cada día, cada día, a través de los medios de comunicación, e incomunicación, los medios de intoxicación de masas, los medios, que, que os previenen, os persuaden, no os previenen, os persuaden, a amar, a todos estos criminales, abyectos, y execrables, os persuaden, a amar, a los que os oprimen, y os persuaden, a odiar, a odiar, a odiar, a los que luchan, por la justicia social, ya son muchos, los que se están viendo, frente a los tribunales, por acudir a desahucios, para parar desahucios, para proteger el sagrado derecho, de la vivienda, o aquellos que han practicado, han estado en piquetes, practicando, sí, la desobediencia, sí, frente a, 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 a toda la injusticia, que estáis viviendo, frente a la degradación, de vuestras condiciones laborales, y se encuentran encarcelados, o se han tenido que ver, frente a los tribunales, son, son innumerables, innumerables, las, las, personas que estáis sufriendo, las personas que estáis sufriendo, cárcel, por causa, de la justicia, de la justicia social, de la justicia real, no de eso que llamáis, justicia, y os repito, vuestros líderes políticos, les rinden, un muy buen servicio, el servicio, que no os rinden a vosotros, se ha creado, una, una epidemia, un, un crimen absoluto, se garantiza, la seguridad jurídica, de las empresas, de las multinacionales, de los accionistas, que tienen que ganar, mucho dinero, y que hay que protegerles, la seguridad jurídica, para ellos, y para vuestras vidas, y la seguridad jurídica, de vuestras vidas, de la vida, de vuestros hijos, de la vida, de vuestros nietos, de la vida, de los nietos, de vuestros nietos, donde quedan, todas las posibilidades, la creación, para eso, debería de servir, la economía, para crear, las bases materiales, de vuestra vida, pero de poder, vivirla con dignidad, para eso, debería de ser, la economía, eso significaría, es el auténtico sentido, de la economía, y el auténtico sentido, del servicio, del servicio público, crear todas las bases materiales, que os permitan vivir, con dignidad, no deber, como vuestros ancianos, vuestros padres, envejecidos, no ya solo, no llegan a final de mes, sino que tienen que cuidar, de sus hijos, y de sus nietos, en sus propios hogares, porque a los hijos, que construyeron, un proyecto de vida, les quitaron, el trabajo, les echaron del trabajo, e incluso, empresas, con miles de euros, de beneficio, estamos en un momento, absolutamente degradado, quiero, quiero pensar, quiero pensar, en todas aquellas personas, que estáis sufriendo, por causa de la justicia, que os tenéis que ver, frente a los tribunales, a veces por decir, palabrotas, palabras feas, dirigidas a esos líderes, sí, sí, a veces por emplear, palabras muy fuertes, y muy gruesas, palabras que además, las usáis todos, cotidianamente, en vuestros entornos sociales, familiares, cuando vais en el coche, cuando vais en el metro, quien, quien de vosotros, puede decir, que no ha llamado, hijo de puta, perro, cabrón, así te mueras, así revientes, zorra, perra, puta, a otros, quien de vosotros, está libre, de emplear esas palabras, en un mundo, y en una sociedad, donde cada día, os roban, la vida, y os llevan, a situaciones límites, hay de la tierra, y el mar, porque el diablo, ha descendido, ustedes sabiendo, que tiene un corto periodo, de tiempo, le queda ya, días, por lo cual, él, una vez caigan, ellos, sus organizaciones, satanistas, ocultistas, asesinos, de masas, reyes, reinas, van a caer, empezando por Babilonia, el grande, caerá, la gran ramera, Babilonia, el grande, el Vaticano, caerá, todos van a caer, una vez caiga la cabeza, caen todos, porque claro, se ríen, a nosotros, ellos piensan, hemos estado aquí siempre, la gente, está doctrinada, lo ven como algo, sagrado, como algo noble, y quien nos va a tirar, se olvidan de Dios, se olvidan, como si Dios, nosotros somos los dioses, a ti, tenes en cuenta, que la iglesia católica, adora siempre, de toda la vida, aparte de que todo es idolatría, lo que hacen, a la reina madre, diosa mediadora, la virgen, eso no tiene que ver con Jesucristo, ni con la Biblia, eso no lo hayan en la Biblia, de nada, eso es pagano, el culto a la reina de los cielos, pagano, de Cana, que se sacrificaban niños, como se siguen haciendo hoy, desaparecen millones de niños, todos los años, y son las noticias, no hay palabra, y claro, el hecho de que, se sientan seguros, es una trampa, es como diciendo, si no os va a tirar, ni Dios, ellos dicen, ni Dios, recuerdo que hay un acto interesante, una experiencia, del Titán, en el año 1912, el barco más grande, que se había construido, en aquellos tiempos, el Titán, el capitán, dijo algo sarcástico, dijo, este barco, hablando a la prensa, ni Dios lo puede hundir, sus últimas palabras, poco tiempo después, no pasó ni un día, el barco se hundió, con los pasajeros, con casi todos los pasajeros, en otras palabras, se sienten seguros, como dicen en Revelación, en el libro de Revelación, Babilonia, Dán del Vaticano, y la Gran Primera, o sea, sus organizaciones, dice, estoy sentada reina, dice, y no soy viuda, y nunca veré lamento, es por eso, dice el texto, Sagrada Escritura, en Revelación, capítulo 17 y 18, dice, es por eso, que en un solo día, vendrán tus plagas de peste, hambre y muerte, y serás quemada, por completo con fuego, porque fuerte, es el Dios que la juzga, las organizaciones, criminales, corruptas, mafiosas, políticas, las de las izquierdas, las del centro, y las de la derecha, crean leyes a su medida, leyes a medida de ellos, leyes que acaban cambiando, cuando se quedan en pelotas, delante de todos vosotros, y delante de toda la sociedad, porque son las organizaciones, criminales, corruptas, mafiosas, políticas, las que han creado, las leyes, esas leyes, que os obligan a llevar vosotros, sobre vuestras cargas, sobre vuestras espaldas, como una carga pesada, ellos son los que crean las leyes, eso este, este, es un dato muy importante, tenerlo bien presente siempre, no lo olvidéis, y sabéis lo que hacen los partidos políticos, sus fiscales, que buscan sus caderas profesionales, y sus jueces, pues llevan ante sus tribunales, a toda aquella persona, que es poleada por su conciencia, por su amor a la justicia social, por su deseo de vivir en una sociedad digna, y decente, les escupen en la cara, a la cara de ellos, todo el cielo, y toda la podredumbre, que tienen, eso es lo que hacen, los partidos políticos, con las personas decentes, o sea, en otras palabras, todas estas merecencias van a caer, pero antes de caer, estar prescrito, se tienen que revelar todos los síntomas y misterios, y todo lo que ha estado ocultado, porque se ha ocultado todo, o sea, el mundo satánico oculta todo, para que la gente siga ciega, estúpida, ignorante, para que la gente siga hacia el abismo, hacia la destrucción, pues los demonios no tienen conceptos, no le importa a los reyes, los manipulan, controlan con los reyes el mundo, con las organizaciones religiosas, hay 30.000 religiones, el mundo, con los satanistas, el mundo, o sea, ellos controlan el mundo, pero amar, a ninguno, ellos no tienen los demonios de esperanza, cuanto menos, las organizaciones que ellos han puesto, que se están moribundos todos, viven así, pero antes tienen que revelarse los síntomas y misterios, dice un texto en las Sagradas Escrituras, hablando del fin de los reyes, o sea, lo dice la Sagrada Escritura, la Biblia, dice, el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44, dice el texto, dice, y en los días de aquellos reyes, o sea, habla de, hace dos mil y pico años se escribió eso, hoy, habla del futuro, en los días de aquellos reyes, dice el texto, el Dios del cielo, establecerá en la tierra, un reino, que no será reducido a ruina, triturará, y pondrá fin, a todos los demás reinos, y ese reino solo, quedará para siempre, para tiempo indefinido, para la eternidad, en otras palabras, lo dice la Sagrada Escritura, triturará, y pondrá fin, a todos los reinos, triturar, y deshacerlos todos, vendrá una crisis, vendrán acontecimientos, tan gigantescos, que empezarán a caer, las monarquías, unas detrás de otras, y voy a decir algo interesante, eso como base, el principio de la caída, la primera monarquía, que va a caer, va a ser la española, y saben la que le seguirá, la inglesa, y luego la holandesa, y luego etcétera, etcétera, irá en efecto dominó, una detrás de otra, la gente va a despertar, y como estos enismos, y misterios, que yo voy a revelar, con la ayuda de Dios, los gigantes dentro de rocas, sauvios dentro de rocas, vivos, o sea, en estado de targo, entiérame, la heredad, la alianza, España, la nave de Salomón, en España, el cuerpo de Salomón, en España, el cuerpo de Noé, y su mamá en España, la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, el robot de la cueva, tantas cosas, eso ya derrumba el sistema, eso destruye todo, porque todo el pasado, es una mentira, todo han engañado, no digo las nobletas, todo. Unos breves pasajes, de ese libro, que tenéis como libro sagrado, del libro, que marca, cuáles deben ser, vuestras conductas, y vuestras prácticas, en vuestra vida social, en vuestra relación, de unas con otros, unos con otras, todos con todos, quiero leeros de la Biblia, unos pasajes, voy a ser muy breve, con estos pasajes, del libro de los proverbios, capítulo 29, versículo 2, cuando predominan los justos, la gente se alegra, cuando los malvados gobiernan, la gente sufre, cuando los malvados gobiernan, la gente sufre, mirad a vuestro alrededor, todo el sufrimiento, la angustia, y la desesperación, que ha caído, como una plaga, sobre la vida, de millones de personas, en realidad, de miles, de millones de personas, sobre todo el planeta, en un momento, donde con la técnica, y los avances, a los que, habéis llegado, y con el trabajo, de todas y todos, habéis creado, la mayor abundancia, de riqueza, en todo el planeta, en toda la historia, en toda la historia, de vuestra humanidad, bien, quiero seguir leyéndoos, del libro bíblico, de Amós, Amós, capítulo 5, versículo 10, y versículo 12, hay de ustedes, que odian, al defensor, de la justicia, y detestan, al testigo honrado, yo conozco, sus muchas maldades, sin fin, oprimen al justo, reciben soborno, y en los tribunales, hacen que el pobre, pierda su causa, y finalmente, quiero leeros, del libro de Miqueas, capítulo 7, versículos 2, al 4, ya no quedan, en el mundo, hombres rectos, todos esperan, el momento, de actuar, con violencia, los unos, a los otros, se ponen trambas, son maestros, en hacerlo malo, los funcionarios, exigen recompensas, los jueces, se dejan, sobornar, a veces, muy a menudo, por sus ascensos, en sus carreras, políticas, por crearse, una buena, carrera profesional, más que política, aunque no son, no son pocos, los jueces, que han pasado, de la judicatura, a la política, se dejan, sobornar, se dejan, sobornar, sí, sí, hay muchas maneras, de dejarse, sobornar, muchas, los jueces, se dejan, sobornar, los poderosos, hacen, lo que se les antoja, rey, reyes, presidentes, de gobierno, ministros, banqueros, presidentes, de multinacionales, hacen, lo que se les antoja, y pervierten, la ciudad, pervierten, la vida, de todos, no entiendo, no os entiendo, como habéis, llegado a permitir, que, vuestras vidas, hayan, sido degradadas, en tanta, podredumbre, vivís tiempos, muy similares, a los que, se mencionan, en este libro, mi reino, no es parte, de este mundo, el mundo, que va a ser destruido, completamente, como en los días de Noé, fue destruido, todo el planeta, claro, volviendo a los reyes, pues la gente, se hará, adoctrinado, entonces ven, a los reyes, pues, pues dinero, que vivan bien, palacios, millones, buenas comidas, coches, viajes, claro, que le han acostumbrado, les han puesto, como dioses, cuando en los reyes, pues hay, las barbaries, más grandes, del planeta tierra, los reyes, y la religión, que ha puesto a los reyes, la religión, que proviene, en el caso del Vaticano, de Canaán, no de Jesucristo, no tiene que ver, con el cristianismo, la gente, eso no, se dice católico, o se dice, budista, o hinduista, pero con Jesucristo, no tiene que ver, no, nada, ninguna relación, o sea, que, el culto a las estatuas, la idolatría, imágenes, a los muertos, a las almas, la enseñanza de demonios, de infiernos, todo eso, no tiene que ver con Jesucristo, o sea, no son enseñanzas, Jesucristo habló, del día, en que la humanidad será liberada, que no morirá, no envejecerá más, que la tierra será un parque, los animales, las personas en paz, amigos, todos, una sola lengua, y felicidad por la eternidad, cuando los demonios, y sus organizaciones, sean destruidas, que ya viene ese tiempo, eso es todo lo que es el mensaje de la Biblia, no hay más, y que los muertos, dice, volverán todos, Dios, por el sacrificio de Jesucristo, de dar su vida, por culpa de Adán Eva, y por culpa de Lucifer, volverán todos a la vida, Dios los perdona, los trae todos, los muertos, jóvenes, volverán jóvenes, sanos y fuertes a la vida, y vivirán para siempre, con dicho, con todo lo dicho, con todo lo que ya os he dicho, a todos los que sufrís, tan cruel, y tan aberrante, genocidio social, en vuestras vidas, cada día, a todos, quiero desearos, de todo corazón, una feliz vida, en su mayor caso, eso es todo, y gratuitamente, un texto, por ejemplo, interesante, sobre las novedades, también, cuando, el hombre más grande, después de Jesucristo, entiérame, el ser humano, más competente, fue Juan el Bautista, que bautizó a Jesucristo, en el río Jordán, estaba este hombre, era valiente, denunciando, al rey Herodes, y a su esposa, lo llamaba, zorra, guarra, prostituta, adultera, adultero, todos los días, delante del castillo, a voces, que tenían miedo al rey, que era un asesino, como han sido siempre, sádicos, ladrones, y volotras, y entonces, denunciaba a su mujer, una zorra, una prostituta, una adultera, y al rey igual, y la mujer, como dice el texto, mandó ejecutar, cortar la cabeza, a Juan el Bautista, así son los reyes, en otras palabras, los reyes, han sido, un cáncer, con las religiones, que han puesto los reyes, de los pueblos, pero el fin, se acerca, y yo tengo el privilegio, y lo tendré, si Dios quiere, de revelar, todos los enemas, y misterios, con ello, al empezar a revelar, todo en los medios, para todo el mundo, se desbarata el sistema, completo, porque mostraré pruebas, y cuando saque, el arca de la alianza, puede decir, el principio, y el fin, ya está, en la puerta, estamos, en el tiempo final, de un sistema satánico, y los reyes, y las religiones, los satanistas, las organizaciones, ocultistas, el imperio satánico, se va a desvanecer, en un día, en un momento, el fin, de un sistema satánico, y el comienzo, de una era, de paz, y seguridad, que durará, por la eternidad. Gracias.